Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós. Un millón de cosas buenas le pedí adiós. Un millón de cosas buenas le pedí adiós para los dos. Un millón de cosas buenas le pedí adiós. Un millón de cosas buenas le pedí adiós.